... Bastó poco más de una hora para que la intensa lluvia acompañada de granizo convirtiera en un caos las principales avenidas de la ciudad. En cuestión de minutos los ríos de agua comenzaron a formarse sobre la carpeta asfáltica, provocando que incluso algunos vehículos quedaran varados en puntos severamente inundados. Entre los cruces más complicados se encontraron Constitución y Puente Guadalupe, Morones Prieto, así como Avenida Fundidora, en donde incluso elementos de fuerza civil ayudaron a retirar vehículos varados. Árboles y panorámicos caídos complementaron la lista de los daños que dejó la lluvia en cuestión de minutos. Tuvimos acumulamiento de agua ahí a la altura del Parque Canoas, lo que es también las brisas, Boulevard Acapulco. Acá para la zona centro tuvimos inundaciones en Constitución, en Santa Lucía nos reportan unas personas que estaban ahí en el interior del Santa Lucía divirtiéndose y nos reportan una familia, dos personas adultas con dos merones en el interior del vehículo. Pero uno de los puntos que más resintieron la lluvia y sus consecuencias fueron las calles de la colonia obrerista en Monterrey, en la que incluso el agua rebasó la banqueta, provocando que los vecinos utilizaran algunas técnicas para evitar la inundación de sus viviendas. Sin embargo, hubo quienes no tuvieron suerte y vieron colarse la corriente por todos lados, como es el caso de Alejandra y su familia, quienes desde hace varios años temen que llegue la temporada de lluvias, pues un canal pasa justo en el patio de su casa. Desde hace tres años han buscado darle solución con el municipio de Monterrey, sin embargo, solo le han dado largas al tema sin resolverle nada. Es así como una vez más la lluvia y el granizo generaron caos vehicular en el sur y centro de Monterrey. Pureza Marín, Noticieros Televisa.